El segundo volumen del concepto musical Rock en tu idioma fue grabado totalmente en vivo la noche del miércoles en el Auditorio Nacional. Aterciopelados, El Gran Silencio, Víctimas del Doctor Cerebro, La Lupita y María Barracuda fueron algunos de los invitados en la producción musical. En la velada sonaron algunas melodías ya conocidas por este show liderado por Sabo Romo, acompañado por la Camereta Metropolitana, a cargo del maestro Felipe Pérez Santiago. Los recuerdos y las emociones fueron aumentando cuando las bandas tocaban sus temas más conocidos. Para cerrar con broche de oro el concierto, las bandas agradecieron y todos en conjunto interpretaron el rock No Tiene la Culpa original de Miguel Ríos. Notimex